Buenas tardes, en la tarde de hoy para tiendas de uno voy a hacer un ponqué, a mí me gusta mezclar avena con harina de trigo yo coloco una cantidad de avena en la licuadora rápido y vale la pena por las propiedades que tiene la avena entonces así es como esta medida, yo la lleno dos veces, viene siendo una medida de avena y una medida de harina de trigo para mi ponqué, dependiendo del horno, vienen siendo unos 15-20 minutos más esta si es avena, perdón, harina de trigo y procedemos a colocarla a la mezcla primero estoy haciendo todos los secos, acá está la avena y la harina de trigo luego, estos son 235 gramos y de azúcar le coloco solo 120 aquí está el azúcar lleno todo lo que me quepa en esta tacita al ras y lo coloco listo esto lo voy colocando a mi mezcla de lo que son secos esta harina me encanta porque ya tiene polvo de hornear o sea, ya no hay que colocarle más nada y queda súper suave y esponjosa luego le coloco esta es la margarina que yo compro me encanta bueno, yo la uso para todo para arepas, para pan, para lo que sea y en las tortas me encanta porque queda cremosa como son aproximadamente 100 gramos esto trae 125 yo coloco, yo lo corto dejo más o menos así vienen siendo unos 4 daditos de margarina yo los voy a ir colocando para que no les se esfuerce mucho la batidora este no, este en mezclar y le coloco un huevo y viene siendo como medio pocillo de leche como así de leche y un huevo entonces, bueno, sigo le voy a colocar el medio pocillo de leche y con un huevo es más que suficiente son poquitos ingredientes y procedo a batir bueno, aquí ya está mezclado todo todos mis componentes este, como ven la mezcla queda un poco grumosa pero realmente es la margarina que queda bien suavecita y bien esponjocita el ponqué bueno, ya está listo el ponqué ya lo volteé y bueno, lo voy a acompañar con Nutella que es uno de los favoritos lo voy a acompañar con Nutella con mantequilla de maní y con mermelada de mora y bueno espero que les haya gustado que la hagan y y que bueno espero también estar en el en el concurso en la parte de competitiva ojalá les haya gustado les agradezco mucho por la oportunidad y bueno a probar y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno